En FENI Pharmacy, queremos asegurarle a nuestros clientes leales que tenemos el mismo equipo de administración y dueño que le ha servido a usted y a su familia durante décadas. En FENI, conocemos a nuestros clientes y son parte de nuestra familia. Cuando tienes un problema, les ayudaremos resolverlo. Solo en FENI, entrega gratuita y recogida de medicamentos y sin cargo por giros postales y money grams. FENI Pharmacy, 1-29 Newark Avenue.